Esta semana estuvo llena de informaciones importantes para el Poder Judicial que se las invitamos a conocer a través de nuestro bloque de contingencia. 70 niños y niñas del Colegio Madre de Jesús de la Comuna de Padre Hurtado visitaron el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde fueron recibidos por el juez presidente Claudio Ortega, el administrador Jesús Vázquez, jefes de unidad y funcionarios. La jornada incluyó charlas sobre sus derechos como futuros ciudadanos, la exhibición de videos corporativos del Poder Judicial y un recorrido por las dependencias del Tribunal, donde conocieron los calabozos y el trabajo que realiza personal de Gendarmería. Fue una actividad bastante enriquecedora y se intentó hacer de una forma bastante amena para que estos niños tuvieran, además de un momento de esparcimiento, conocieran de qué se trata esto. Todas las dudas que ellos tienen han sido capaces de ustedes como miembros de este poder de responderlas de una manera bastante atingente a la edad de ellos. Así que eso ha sido agradable. En Valdivia, la Corte de Apelaciones organizó un seminario en que se dieron a conocer las implicancias y pormenores de la implementación de la nueva Ley de Tramitación Electrónica. La actividad fue inaugurada por el ministro vocero del Tribunal de Alzada, Darío Carreta, seguido de las exposiciones de magistrados académicos y un equipo jurídico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En Santiago, el plan para difundir la implementación de la nueva Ley de Tramitación Electrónica contempló una entrega masiva de claves únicas para abogados, usuarios y funcionarios del Poder Judicial. Esta herramienta las permitirá acceder y realizar trámites en diversos organismos del Estado de forma online. La actividad realizada en la Plaza Montbaras fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y el director del Registro Civil e Identificación, Luis Acevedo. Esta planificación ha importado la adquisición de nuevos soportes tecnológicos, la mejora de los software, la mejora del hardware, capacitaciones a los funcionarios, capacitaciones a los usuarios, la realización de seminarios de difusión respecto de los impactos de la ley y actividades como esta también que nos permitan abordar de mejor manera la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica. Hasta el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema llegaron periodistas de diversos medios de comunicación nacionales quienes estaban invitados a compartir un desayuno con el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetsch. El motivo de esta reunión fue informarles acerca de la pronta implementación de la Ley 20.886 sobre tramitación electrónica.